Hola chicos a todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turri y soy el canal donde tu ríes y yo sufro el día de hoy vamos a jugar algo distinto que se llama PORTY HORE Este juego lo descubrí navegando por internet básicamente y consiste en algo super simple, nosotros somos este personaje y tenemos que rompir en esta fiesta asesinando gente, ok? ok? vienen entrando todos suficientemente a la fiesta, no saben que yo soy un maldito depravado que nos quiere matar a todos, así que vamos a seguir a estas mujeres hola, hola hola hay demasiada gente acá no puedo si hay demasiada gente no puedo matar si hay demasiada gente a ver, espérate, la puedo matar a ella, ok? todo bien, oh, 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 no, me pillaron me pillaron, me pillaron, me pillaron, me pillaron, me pillaron me pillaron, me pillaron, me pillaron fuck, 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 fuck arrestaron a otra persona sí! me salvé, me salvé voy a matar a ella entonces, lentamente vamos, 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 lentamente no, no, no me pillaron, me pillaron, me pillaron me pillaron, me pillaron, me pillaron no, 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 no ok, no me pillaron no me pillaron, perfecto, no me pillaron, no me pillaron matemos a esta persona uy, teniendo arrestado a cualquiera mientras yo sigo apuñalando gente ah, no puedo apuñalar gente cuando está la policía pero no importa, puedo apuñalarla ah, no, 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 no me pillaron fuck a ver cómo lo hago entonces vamos a entrar acá o el balbaño y el balbaño y nadie se espera que yo entre mientras orina y te mate puto y te mate puto o 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 BUENO POR AÍ PASO PARAY, PASO PARÍ, PASO POR Allá Y TE MATO YOU TÍ MATHERO TAUMO SALO PERFECTO SI, STOY. MUERTO NO 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 YO ESTOY DURMIENDO yo estoy durmiendo, estoy durmiendo, estoy durmiendo, estoy durmiendo, estoy durmiendo por favor policía no me atrapen, sigo vivo y eso es todo lo que importa oh arresto a cualquier perra bitch, oh es el dueño de casa y se fue a dormir me apuñalo mientras duermes puto, me apuñalo mientras duermes puto ya entonces lo tapo con la bolsa de basura así que tenemos que tener cuidado en que todas las habitaciones donde haya gente con el cadáver expuesto no debo estar ahí porque me pueden inculpar de ese cadáver así que ahí está esa mujer suela que vamos a apuñalar no, 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 yo estoy en el baño, estoy en el baño, estoy en el baño, estoy en el baño, estoy en el baño por mi amor la mano de gatos jajaja ¿y esto que es? es un árbol, y puedo a ver interactuar con el árbol Oh puedo botar el árbol y meterlo, oh oh si oh si ok no, no me pueden inculpar de ese crimen no me pueden inculpar de ese crimen igual no pueden inculparme de ese crimen no ha hecho nada deja de acostarte en la cama de esa persona oh 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 maté a alguien con la policía adentro maté a alguien con la policía adentro y arrestaron a la persona que estaba en el sillón y se la llevó ok está bien todo va a estar bien nosotros vamos a seguir matando gente no importa nada vamos a tratar de entrar lentamente a la cocina y ver qué podemos hacer podemos o alguien murió alguien murió alguien murió alguien murió yo no estoy yo estaba mirando por él estaba solamente mirando aquí el señor carabinero está solamente ojo arrestado berra y tú estás muerta ahora adiós no se no 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 me inculpo me inculpo me inculpo me inculpo yo no fui no perdí de nuevo perdí de nuevo adiós sí todo bien si todo bien todo bien y tú también te mueres ojo ojo no lo dio no vio el cadáver me salvé ok alguien va a ver ese cadáver y yo voy a estar acá estoy nervioso porque van quedando 12 personas nomás en la fiesta solamente 12, solamente yo estoy en la cama matrimonial, no ¿Qué? ¿Pero por qué me? ¡Oh, chaval! Van quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 personas en la fiesta y estamos a punto de ser los asesinos supremos, ¿ok? Y abuquémonos al lado del teléfono por si llegan a ver a la víctima y, bueno, pasan a través de ella y ni siquiera se sorprenden por ok, no importa, no importa ya, ya, estamos a punto de ser unos asesinos profesionales, solamente tenemos que cuidarnos y tenemos que ser perfectamente sigilosos, ¿ok? Acá nada va a pasar, ok tranquilo, tranquilo, me quedo aquí soy el alma de la fiesta, de hecho voy a ser el único, la única alma de esta fiesta, porque todas las demás almas van a estar muertas chiquillos, disfruten el tiempo que les queda, porque no es mucho ¿ok? ¡No es mucho! Espérate, espérate ¿Viene alguien para acá? ¿Viene alguien para acá? No me viene nadie para acá, entonces puedo tranquilamente irme y asesinarlo perfecto, por favor, por favor, ¿cuántos quedan? 2, 4, 5 quedan 5, quedan 5, quedan 5 chicos, solamente quedan 5 solamente quedan 5, tengo que matar y tengo que huir, tengo que matar y tengo que huir, ahí hay uno ahí hay otro menos y me paro al lado del teléfono me paro al teléfono chico, estoy a punto de ganar estoy a punto de ganar, estoy a punto de ganar estoy a punto de ganar, solamente quedan 3 solamente quedan 3 solamente quedan 3 impacta 3 impacta 3 ok, te mueves te mueves te mueves, para dónde vas para dónde vas ay, qué pena se te ocurrió entrar a la habitación lamentablemente tendré que matarte no me pilló puta la wealla de nuevo fuck me pillan de nuevo todo por la mierda perdí pero no ya, tú vas tú vas tú vas encuentro los cadáveres encuentro los cadáveres encuentro los cadáveres encuentro los cadáveres y ignóralos completamente ahí está uy uy ahhh ya me estoy al frente con la técnica para este juego no, está bien, está bien, está bien está bien, está bien, está bien ay no, 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 no no, 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 no no, 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 casi tú tienes cara de que quieres morir en manos del asesino más hermoso de la cuadra adiós no, pero por qué me pillaste ay, yo lo fui, yo lo fui, yo lo fui yo lo fui a este mismo punto en el que había quedado la vez anterior que me fui a acostar y seguía el día siguiente así que ahora vamos a pasar esta maravillosa aventura odio este juego nos quedan tres nos quedan tres y el dj tres y el dj no la podemos cagar ahora tres y el dj entonces este se está yendo para acá y ellos están ahí bailando despreocupadamente en ese lado entonces ahora ella se está yendo hacia otro lado nada que ver y aquí es donde podemos aprovechar todo aquí es donde podemos aprovechar todo chicos esto es donde nos tenemos que matar el grand shot el grand shot el grand shot cochevere cochevere, por favor, por favor, por favor llegante, 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 llegante no, 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 no yo no fui yo no fui yo no hice nada no vayas a esa pieza ok, está todo listo está todo listo me queda solamente uno me queda solamente una me queda solamente una me queda solamente una me queda solamente una te mato te mato gané 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 si ahora mato al dj ahora mato al dj adios dj poniendo tenerte acá oh, 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 decapitado tú igual estás muerto y tú igual estás muerta y he ganado chicos me no hay una no hay una no, nada solamente gané che eh no hay como una animación de ganaste feliz ¿saben qué? no hay una animación pero como esto es youtube yo voy a hacer mi propia animación donde gané, ok así que bueno somos los ganadores chicos este fue el mejor gameplay que he hecho porque de verdad le dediqué mucho tiempo a contracturas real, ok entonces lo que quiero hacer con ustedes es el desafío siguiente yo me esforcé en pasarme este juego así que les voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de descripción y ustedes tienen que jugarlo, pasarlo y si logran pasárselo me tienen que mandar la captura a mi twitter ¿ya? aquí les estoy dejando mi twitter y ustedes tienen que dejarme una captura como esta donde están todos absolutamente muertos así que chicos, dejamos el video hasta acá espero que lo hayan pasado muy bien como yo y nos estamos viendo en un próximo video le vueltazo para todos ustedes y nos vemos en el próximo video